Y hola, ¿qué tal? Parece ser que alguien en PlayStation Japón no pudo mantener la emoción de revelar el tráiler de la siguiente temporada antes de tiempo, y minutos después, Bungie sacó el tráiler en el canal oficial de Destiny 2, así que vamos a analizarlo porque hay muchas cosas interesantes y más tarde sacaré otro video con más información. Primero que nada, el tráiler empieza con una imagen panorámica donde podemos ver la luna y el Leviathan. El Leviathan tiene mucho tiempo que no lo vemos y eso significa que continuaremos la historia de Kalos de una manera u otra. Algo interesante a notar es que la espira de estrellas ya no es de color amarillo como lo era antes, y ahora luce de color azul. ¿Será realmente importante? No lo sabemos todavía, pero imagino que descubriremos eso al iniciar la temporada. En la siguiente imagen podemos ver la torre escarlata y lo cerca que está el Leviathan de la luna. En su comentario, Eris menciona que la energía de la pirámide en la luna alimenta al Leviathan, así que eso puede explicar su proximidad. En esta escena entramos a lo que era el trono de Kalos y descendemos a donde tenía muchos de sus robots. El portal parece indicar que el Leviathan será una zona que podemos explorar en la luna, o al menos que podemos viajar rápidamente a ella como lo es actualmente en el mundo trono de Sabathun. La razón por la que digo eso es porque ambos comparten el mismo diseño del portal. También podemos notar que tendremos acceso a varias zonas de la incursión del Leviathan con este nuevo aspecto corrompido. Esta es la zona de los jardines, los ductus debajo del Leviathan y el guantelete. Y aquí recibimos por primera vez el primer vistazo a Trespasser, una pistola excepcional de Destiny 1, la cual ya sabemos será el arma de nivel 1 del pase premium y nivel 34 en el pase gratis de esta temporada, gracias a la página de información de Bungie. Estaré trabajando en otro video explicando toda la información que salió en esa página, así que estén atentos a ese otro video. También está la nueva aguja y un rifle de rastro solar diseñado con el tema de Kalos corrompido. Las pesadillas siguen corrompiendo a nuestros aliados y parece ser que Eris usará este artefacto para lidiar con dichas pesadillas. Y finalmente, parece ser que tenemos confirmación que la mazmorra de esta temporada tomará lugar en el Leviathan. No estoy muy seguro todavía, pero lo menciono porque son tres guardianes iniciando una actividad al mismo tiempo con una cinemática. Normalmente esa está reservada para cualquier incursión o también las mazmorras. También tenemos otro vistazo al cañón de mano al conero y el francotirador querido. Si seguimos el patrón de la temporada pasada, es posible que estas armas sean armas de temporada y podremos carftearlas como lo podemos hacer actualmente. O son simplemente recompensas de la mazmorra como matador y mirada kilométrica en garras de avaricia. Aquí son más imágenes de nuestros aliados cayendo alrededor de la reliquia y sombras alrededor de ellos. La competencia de coordenadas cartesianas también está presente en la forma del fusión epicúreo, el cual salió en la temporada de opulencia con el halconero y querido. Y aquí podemos ver que tenemos confirmación oficial de que las subclases solares son las que subieran el tratamiento 3.0. Y con eso, nuevos rematadores de subclase, el hechicero parece chisquear los dedos y el proyectil le siguen a los enemigos, el titán lanza su martillo y el cazador lanza su cuchillo de una manera más relajada. También otro vistazo a una pistola que regresa y lo que parece ser un nuevo tipo de granada con asistencia de tiro. La razón por la que digo que tiene asistencia de tiro es porque pusieron mucho enfoque en que el jugador podía dispararle con lo que podemos ver en el francotirador. En esta escena, un guardián parece tener un nuevo tipo de estandarte y ahora sabemos que el martillo grande se quedará como opción de super para los titanes. Por ahí muchos especulaban que esta variante de super iba a desaparecer, pero parece que no. Los desdeñados parecen ser los enemigos de esta temporada y tiene sentido, con lo corrompido que está el leviatán y la similitud a la nave Glykon, donde conseguimos el arma del cuento de hombre muerto. O bueno, se conseguía. Ahora, esta parte se me hizo muy muy interesante. ¿Soy yo o esa cazadora acaba de poner un pozo de luz? Recuerden que en el documental de la reina bruja, las palabras que Bongi usó para la subclase fueron curación, soporte y quemadura. Si todas las subclases ahora tendrán la oportunidad de curarse, esto puede ser muy interesante, pero puede quitar mucho el rol que cada subclase tenía en el juego. Por ejemplo, los hechiceros siempre han sido los curadores en el sandbox, los cazadores de subclase solar siempre han dado agilidad al usuario y los titanes daban beneficios de recarga y estabilidad a sus compañeros. Y hablando de titanes, parece ser que tenemos una nueva super solar para los titanes. Justo después de que el cazador pusiera ese pozo, el titán sacó dos martillos e hizo una animación similar al asaltante con los dos martillos. Si esto significa nueva super como asaltante solar, estoy muy interesado. Además, que esto suelta una ola solar al momento de impacto. Y para los hechiceros en esta secuencia, parece ser que el chisqueo es una habilidad en sí y no un remate solamente como yo pensé o lo mencioné antes. Aquí tenemos gameplay de Trespasser, y parece que tendrá su misma función que el Destiny 1. El hacer una baja hace que las siguientes ráfagas después de recargar duren más y hagan más daño. Una nueva nave que se ve increíble con esas llamas a su alrededor, y un poco más de imágenes de cómo se ve ahora el Leviatán con esa corrupción. La armadura de ververso con aspectos solares similar a la de vacío, y wow con ese cazador que usa en aguadaña. Si eso termina siendo una super, realmente se ve increíble, pero no creo que sea. Lo más probable es que sea una reliquia de evento como lo fue en la espira cináptica de esta temporada, o la hacha de hierro en Destiny 1, solamente usables durante ciertos encuentros en el juego, pero he de decir que esa armadura con la calavera se ve genial. Y finalmente, una escena épica con la pesadilla, recibimos la imagen oficial con otro vistazo a la corona del dolor, Cairo, el cuervo y Zavala. Muy, muy interesante. Pero bueno, eso es todo. Esto marcaría mi primer video tipo análisis, así que espero que en los comentarios me digan qué les gustó, qué no, y en qué puedo mejorar. La temporada de los malditos sale mañana, y la temporada durará 3 meses. Eso significa que la siguiente expansión anual saldrá en febrero, dejando atrás las salidas de septiembre, y honestamente se me hace una buena táctica monetaria, ya que Bungie no tendrá que combatir o pelear con algunos otros juegos en estas fechas, pero veremos si funciona. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir y apoyar a sus amigos, y suscribirse para estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!